Hoy nos vamos al teatro con una información muy interesante, aunque hoy no dan función, sino dan función los viernes. Hoy quiero platicarles junto con Rocío Carrillo, que es directora de la puesta en escena Psique, y de Ernesto Lecona, que es actor estupendo. Que nos platiquen de Psique para que se entusiasmen mucho y vayan a ver un espectáculo sumamente singular. ¿Cómo están, Rocío? Bien, muy bien. ¿Y tú, Ernesto? Perfecto, muy bien. Qué afortunados, qué bueno, qué bueno que están aquí con una propuesta tan diferente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos diferente? El público no se imagina, seguramente algunas personas no han visto la puesta. Bueno, en primer lugar, lo que supongo que la hace más diferente es que no tiene texto. ¿Qué es eso? ¿No? Sin palabras. Es un teatro sin palabras. Es una puesta en escena que está basada en el mito de Eros y Psique, o sea, es una historia de amor, ¿no? La historia de amor así por excelencia del mito griego, y cuenta las aventuras que tiene que atravesar Psique, que es una joven doncella para recuperar el amor del dios Eros. Entonces, su suegra, Afrodita, muy celosa de la belleza y de la gracia de Psique, le pone una serie de pruebas muy difíciles para una mortal. Y entonces, eso yo creo que es lo más interesante de la estructura del mito, que tiene que probar que es merecedora del amor. Es decir, la idea es que el amor cuesta. ¡Claro! El amor es esfuerzo y es pasar obstáculos, y es un proceso de conocerse, ¿no? Para ella. ¡Qué maravilla! Pero, ¿quién creó todo este espectáculo tan diferente, sin palabras? ¿Quién lo ideó? Bueno, el texto ya existe de por sí, ¿no? Sí. Pero para teatro y de esta manera. Pues, mira, yo tengo un rato trabajando con el grupo, con los mitos, sobre todo los mitos griegos, prehelénicos, a mí me interesan mucho, desde hace años, ¿no? Entonces, por lo general yo, en este caso sí existe una estructura del mito, una narrativa, que está en un libro que se llama El Asno de Oro, de un autor romano, Apuleyo, que es, digamos, el primero que se tiene conocimiento que recopila la historia, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar la historia, hacer nuestra propia versión, y fue mi elección que no hubiera palabra para, porque siento que, yo creo que los mitos nos hablan todavía, mitos, nuestros mitos, o sea, como cultural, mitos prehispánicos, y los mitos griegos, pues, son el origen de la civilización occidental a la que pertenecemos, finalmente nos hablan a todos, porque, porque hablan de aquello que nos universaliza como seres humanos, ¿no? Y una cosa fundamental es el amor, o sea, vamos, ¿no? Simplemente seguimos hablando del flechazo. Sí. ¿No? Así es, como si Cupido estuviera aquí ahora. Exacto, ¿no? Y es un dios muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Entonces, yo sentía que, que, al ponerle texto, de alguna manera podíamos limitar la cantidad de símbolos que surgen del, del mito. Qué interesante. Ahora, esto para un actor debe ser, este, vaya, se multiplican las posibilidades, pero también el trabajo que hay que hacer antes de salir a escena. Claro, ha sido un trabajo de investigación, en cuanto a los mitos griegos, también un trabajo de investigación corporal, un trabajo de investigación de hermandad, donde finalmente estamos buscando, de qué manera nos abra el teatro y estos arquetipos, estos dioses, a nosotros como actores para representarlo. Hemos ido de la mano de nuestra directora, Rocío Carrillo, puliendo estas escenas, construyendo esta historia. A fin de cuentas, ella tenía como la estructura a partir de Opuleyo, pero, pues bueno, han habido sorpresas que van sucediendo sobre la marcha. Interesante. Y, pues bueno, un descubrimiento para todos como actores, ¿no? La obra en este carácter universal, tocando el amor, nos habla de esta, este viaje iniciático para el amor, este merecer el amor. Pero, por otro lado, mi personaje Eros, él se pincha, se autoflecha por accidente y se enamora perdidamente cuando su objetivo era hacer una venganza, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque muchas veces uno va por la vida y no se imagina que se va a enamorar de cierta persona y es más, hasta tiene ciertas actitudes y de repente te encuentras enamoradísimo de la persona que menos esperabas, ¿no? De acuerdo. Cupido Eros, este dios termina siendo muy travieso, en el sentido que todos los dioses le temían, ¿no? Porque recibir una flechazo de él es estar loco, ¿no? Llegar a una locura por el amor. Y, pues bueno, eso ha sido un viaje. Estamos en la quinta temporada ahorita. ¡Qué bien! Y bueno, en esta temporada apenas empezaron la semana anterior, anoche dieron función y van a estar todos los viernes ahí en Madrid 13, en La Capilla, que es un lugar precioso. Y yo invito al público para que asista, para que descubra además que junto con Ernesto están otros actores y actrices. Me gustaría que los mencionaras. Claro que sí, está con nosotros Jonathan Ramos, haciendo Afrodita. Ana Belén Ortiz es nuestra psique, una gran actriz. Está Alejandro Juárez Carrejo como Perséfone. Tenemos un músico en vivo que también acompaña toda esta escena. ¡Ah, qué bien! Sí, es genial. Ese es Oscar Acevedo, nuestro fauno percusionista. Fauno percusionista, bonito. Así es, y tenemos también a Alejandro Joan como el dios pan. Solo quería también mencionar que en esta obra, como es un mito, pues bueno, hay muchos dioses, ¿no? Está Afrodita, está Perséfone, está Eros, están las moiras que tejen el destino, están los faunos. Termina siendo una experiencia muy interesante, te la recomiendo, te la recomiendo a todo su público. Están invitadísimos. ¿Y es un solo acto? Sí, 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 es un solo acto, dura una hora veinte más o menos. ¿Es para qué tipo de público? Adolescentes y adultos. Y adolescentes para arriba. Pues sí, sí, para que, digo, es lo más conveniente, yo creo. Para que la entiendan, digo, para que disfruten todo lo que está pasando en el centro y entender los porqués del amor y como, ay, bueno, creo que va a ser delicioso. Mi asistente, Paco, me habló muy bien de la obra y entonces dije yo, pues de una vez, de una vez que vengan para que aprovechen porque esta temporada concluye el 12 de junio. Exacto. Y solamente es los viernes a las ocho y media de la noche. Ya de ahí nos quedamos por allá a cenar en Coyoacán. Sí, está muy interesante. Oye, nos quedamos en el merendero de las lupitas, ¿no? Seguro. Y lo pasamos muy bien. Coyoacán es precioso. Y este lugar está siempre muy calientito, la capilla siempre tiene muy buen público, ¿a poco no? Sí, sí, es un teatro lindísimo. Ya sabe la gente que ahí hay buenos espectáculos. Sí, exactamente. Y los precios son iguales para todos. ¿Los boletos ahí mismo en la taquilla de la capilla? Ahí mismo en la taquilla cuesta 150 pesos el boleto. Sí. Y con descuento estudiantes, maestros y EINAPAM cuesta 100 pesos. Ok. Y, bueno, creen con estudiantes y maestros con su credencial. También tienen descuento. Esas son ventajas buenísimas. Sí, pues claro, porque si dices, no, es que no me alcanza para la salida, no, si te alcanza. Si ves todos los descuentos que hay y sobre todo entrar a esta apuesta que te va a sorprender. A mí ya se me antojó muchísimo verla. Voy a verla, nos daría un gusto enorme. Y me va a gustar que el público después nos comente qué sintió, qué aprendió, qué sale después de todo esto que ustedes ofrecen. Y tengo, por cierto, cortesías que me va a gustar mucho que regale, pues, Rocío Carrillo, que nos trae junto con Ernesto esta invitación. ¿Cuántas podríamos dar para el siguiente viernes, para el 15 de mayo? Les ofrecemos dos cortesías dobles. Dos dobles. Para el 15 de mayo. Por supuesto, me gustaría que lo siguieran en redes sociales, porque ahí ponen comentarios interesantes también que tienen que ver con psique. Claro que sí, estamos en redes sociales, en Facebook como Psique Teatro e Interdisciplina, para que nos sigan. Ahí también tenemos trivias para, pues, promociones de boletos, etcétera. Muy bien, muy bien. Estamos también en Twitter como arroba secreta teatro y nuestra página es www.organizacionsecreta-teatro.com. Perfecto, guión medio. Guión medio. Teatro.com, perfecto. Bueno, pues, me imagino que para ti, Rocío, en esto que haces en teatro diferente con esta compañía, pues, ya estás planeando lo que sigue, ¿verdad? Sí, claro. Pero, sí, viene una puesta en escena que va a seguir más o menos la misma línea interdisciplinaria. Qué rico. Y, bueno, con respecto, así que yo quería comentarte, bueno, tenemos participando como colaboradores creativos, pues, gente que a mí me honra muchísimo que esté en el proyecto. El diseño sonoro es de Betsy Pecanin. Uy, bueno. Fíjate nada más, una mujer admirable en todos sentidos. En todos sentidos. Que también, digo, es un músico, ella es un músico completísimo, ¿no? Por supuesto. Le entró también al trabajo de generar diseño sonoro para este tipo de cosas, ¿no? Y ha sido una mancuerna, pues, disfrutadísima, ¿no? Para mí. Hay un entrenamiento vocal porque los actores no hablan, pero sí hay sonido. Hay sonido, hay algunos momentos de un lenguaje cifrado, sobre todo del personaje de Afrodita. Y el entrenamiento para eso lo hizo Margie Bermejo. Muy bueno. Acaba de estar con nosotros en el programa con 50 años de trayectoria preciosa. Sí, ya va a cumplir ahora en el Teatro de la Ciudad. La adoro. Bueno, oye, qué maravilla. Pues, bueno, solamente los grandes entran a proyectos interesantes y seguramente sí que los va a dejar a todos con un grato sabor. Para trabajar en nuestro propio, este, con nuestra pareja o con lo que quieras hacer con el amor, ¿verdad? Sí, en este tema de la mujer actual sí que entra perfecto. Claro. Porque finalmente es una heroína, una heroína que se va encontrando a sí misma, que va sorteando obstáculos. Claro. Y, pues, bueno, ¿no? Rompe como este prejuicio del hombre siempre como héroe. No se la pierdan. Se llama Psique. Recuerden, los viernes 8 y media en Madrid 13, en el Teatro La Capilla. Gracias, Ernesto. Y gracias, Rocío. Gracias a ti. Hasta la próxima. Yo me despido. Gracias por su sintonía. Me encantó que estuviéramos reunidos. Y a las 12 nos volveremos a reunir, pero ahora por 1500. Pásenlo rico. Yo me voy a almorzar con Carmelina, con Ivette, con Paco. ¿Te unes, Héctor? Vámonos. Regresamos. Gracias.